La salud de Vince McMahon ha caído por el suelo, según reporta Linda McMahon. Vince McMahon, como todo el mundo sabe, ha estado metido en unos casos muy peligrosos, en una serie de demandas millonarias, donde una ex empleada lo demandó a Vince McMahon por acoso sexual. Y bueno, Vince McMahon, su salud, según reporta Linda McMahon, se ha deteriorado y ha caído en un nivel muy bajo. Como todo el mundo sabe, Vince en Kennedy McMahon, su vida ha cambiado. Él pasó de ser el rey y dueño de la WWE a tener que venderla y salirse de los board members, de la directiva. Lo sacaron de la directiva porque el hombre estaba metido en muchos problemas y eso no lo sabe. Una persona con esa mala reputación no puede estar en la empresa porque le va a traer mucha negatividad y mucha mala propaganda. Bueno, señores, esta noticia salió el día de ayer de que Vince McMahon estaba alegadamente enfermo y de la salud estaba muy mal. Como todo el mundo sabe, Vince McMahon ya tiene una edad muy avanzada, está casi cerca de los 80 años, Vince McMahon. Pero otro dato, señores, prende tu like, hazte la campana. Esto lo reportó PW Insider. Han salido muchas noticias también, señores, del tema de Roman Reigns y Matt Riddle. Pero el día de hoy, Roman Reigns y Matt Riddle, según reporta Matt Camp, que trabajaba con la WWE, un ex empleado de la WWE que hacía WWE The Bump, reportó que la WWE tuvo que mantener a Roman Reigns y a Matt Riddle separados debido a su rivalidad en la vida real. Esto fue lo que dijo Matt Riddle en The Bump. Matt Riddle dijo que podía vencer a Roman Reigns fácilmente en una pelea real y a Roman Reigns no le gustaron sus comentarios de Matt Riddle. Como todo el mundo sabe, señores, Matt Riddle fue despedido de la WWE por su controversial vida y los problemas que estaba metiendo Matt Riddle lo dejaron ir de la empresa. Matt Riddle es un peleador y luchador que tiene experiencia en MMA y en la UFC. Y Matt Riddle dice, básicamente, yo puedo pelear, ganar a Roman Reigns en una pelea normal. A Matt Riddle dijo también que no le importa eso que se llame el jefe tribal, que Matt Riddle le puede romper la cara a Roman Reigns en una pelea hombre contra hombre. Como todo el mundo sabe, a Roman Reigns no le gustó estos comentarios. Roman Reigns se lo tomó a, tú sabes, muy personal y tuvieron que evitar tener a Matt Riddle en una misma habitación o en segmentos juntos porque Roman Reigns no estaba contento con Matt Riddle. Señor, en el video de prender tu like, activar la campana, suscribirte, mi nombre es Ello Latino, noticias de última hora. Dato interesante, me acaba de llegar otra noticia, que la noticia, según reporta los abogados de Vince McMahon, oigan lo que dice el abogado de Vince McMahon, me acaba de llegar esta noticia ahora mismo, que Vince McMahon y su salud no está deteriorada, su salud está bien. Según reportan los abogados de Vince McMahon, que están atendiendo el caso de Janet Grant, Vince McMahon, según dicen los abogados, su salud está bien. Te voy a decir algo. Los que están jugando los abogados de Vince McMahon, esta es una estrategia muy interesante. A los abogados les gusta jugar la psicología y las 50 leyes del poder. Ahí en el libro de las 50 leyes del poder habla sobre, tú no puedes verte débil frente de tus enemigos, o no puedes verte débil frente de los otros. Porque si tú te ves débil frente de tus enemigos, se van a aprovechar de ti. Ese es una de las razones, en mi opinión, que los abogados salieron hoy en día a desmentir la noticia sobre Linda McMahon, que dijo ayer. Y es curioso que ahora los abogados, de la noche a la mañana, vengan a desmentir a Linda McMahon. Un dato muy curioso, damas y caballeros. No olviden, señores, de prender tu like, activar la campana. Mi nombre es Ello Latino. Estamos hoy aquí hablando de noticias de lucha libre. Prende tu like, suscríbete y comenta. Señores, otra noticia, señores, otra noticia. Estamos aquí hablando de muchas noticias. Mi nombre es Ello Latino, the best wrestler in the world. Ok, señores. Bobby Lashley acaba de ser liberado este pasado fin de semana de su contrato con WWE. Según reporta la página de PW Insider, Bobby Lashley es liberado de su contrato. Ya Bobby Lashley ya no es parte de la WWE. Como todo el mundo sabe, en una entrevista, bueno, la gente que no sabe y la gente que sabe, la gente que no sabe y la gente que no sabe, le voy a explicar lo que dijo Bobby Lashley en una entrevista. Bobby Lashley en una entrevista recientemente dijo que él le gusta más, en términos de buqueos, Vince McMahon. Bobby Lashley es fanático de Vince McMahon en términos de buqueos. Bobby Lashley explicó que con Triple H no tiene esa conexión que tenía con Vince. Bobby Lashley aclaró que con Vince McMahon, como que Vince McMahon entendía más a Bobby Lashley y a su personaje. Y Vince McMahon comprendía que Bobby Lashley trabajaba fuerte y Bobby Lashley podía representar la WWE en cualquier parte del mundo. Ese dato, bueno, Triple H no entiende a Bobby Lashley y no han logrado llegar a esa conexión y crear esa conexión con Triple H. Y han pasado eso con muchos luchadores. Por ejemplo, Becky Lynch se fue de la compañía. Ricochet se fue de la compañía. ¿A quién más? Dija, el que también NXT, que era parte de los MM Models y también era parte de Dija, era parte también del grupo de Mustafa Ali, el blanquito Dija, que era parte de T-Bar, era parte también con T-Bar, una agrupación con T-Bar, se fue de la WWE. Muchos luchadores no han conectado con Triple H. Hay que ser sinceros, Triple H tiene su grupo favorito de luchadores que él quiere darle ese push, que quiere trabajar. Por ejemplo, D.Y. son chicos de Triple H. Bayley, chica de Triple H. Cody Rose, chico de Triple H. Randy Orton, ¿qué más? Kevin Owens, Sami Zayn. Todos esos luchadores son partes y chicos favoritos de Triple H. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bo Dallas, es un grupo que le encanta a Triple H. Y hay otras personas, como Bobby Lashley, que no pudieron hacer esa conexión con Triple H y prefieren a Vince McMahon. Y yo comprendo la presión de Bobby Lashley de que Triple H no lo entiende. Y si tú te has dado cuenta, desde que Vince McMahon se fue, el buqueo de Bobby Lashley ha sido peor. Ha bajado. Le intentaron unirlo con los Street Profits y no hicieron nada con Bobby Lashley. Se ha quedado en el aire. Se ha quedado en el limbo. So, entiendo la frustración de Bobby Lashley y por qué mejor se decide irse de la compañía o irse para AEW. Y tal vez, señores, seamos sinceros, ahora Bobby Lashley va a poder reunirse con MVP y con Shelter Benjamin en AEW y poder recrear otra versión de The Hair Business. Es una idea que estoy tirando ahí en el aire. Todo es posible en el mundo del wrestling. Mi nombre soy el latino. Prende tu like, hazte la campana. Chao, pescao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.